¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos información sobre las nuevas medidas para cobros en bancos para jubilados. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Ahora sí, vamos al video. Ante la situación excepcional de la pandemia, el Banco Central dispuso nuevas medidas extraordinarias para que los jubilados y pensionados puedan cobrar sus saberes evitando tener que soportar largas colas y esperas. El Banco Central dispuso que las sucursales bancarias atenderán a partir del sábado 4 de abril, ampliando sus horarios de 9 a 16 horas, exclusivamente a jubilados y pensionados, por ventanilla con DNI terminado según el siguiente cronograma. Cronograma completo. Pendientes de cobro del mes marzo y jubilaciones no contributivas. Sábado 4 de abril, terminación 0 y 1. Domingo 5 de abril, terminación 2 y 3. Lunes 6 de abril, terminación 4 y 5. Martes 7 de abril, terminación 6, 7, 8 y 9. Beneficio correspondiente al mes de abril, lunes 6 de abril, terminación 4 y 5, pensiones no contributivas. Miércoles 8 de abril, terminación 0, jubilaciones y pensiones contributivas menores a 17.859 pesos. A partir del lunes 13 de abril, se continúa con el cronograma anunciado por ANSES. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!